Asesino verbal, como ves carnal Todos quieren rimar, pero no sanan igual Mi dialecto original no se puede comparar Nadie lo hace como yo, yo desmado el microflon De mi esquina pa' tu barrio, pa' que no se escuches diario Me pongo más violento que cualquier pinche sicario Tenlo por seguro que yo solo te desmayo De tanto que los tumbo y hasta me salieron callos Al barrio de Alboleda siempre he representado Soy el Jesús Mora y siempre ando preparado Perro como Pitbull, no suelto si te agarro Nunca me arrodillo, mejor muero parado Abranse cabrones, otra vez cayó el gato Con el Chucho Mora vengo representando Quibole carnales, arriba Guanajuato 417, puro vato malandro Abranse cabrones, otra vez cayó el gato Con el Chucho Mora vengo representando Quibole carnales, arriba Guanajuato 417, puro vato malandro Bueno aquí estoy otra vez y ya voy a comenzar Y he escuchado de todo pues que me quieren bajar Creen que yo voy a llorar si es que quieren mi lugar Para quitarme este puesto me tendrían que matar Libretas llenas de rimas yo tengo por millones Todavía ni me bajo el cierre Y ahí andan de mamones, cabrones No entienden que aquí yo traigo el mando Que ya por cada esquina el gato está sonando Acámbaro municipio, el estado Guanajuato Como les dije el otra yo traigo para rato Para llegar arriba tengo lo necesario Venimos desde abajo, venimos desde el barrio Como quieran le hacemos, aquí yo me muero Por mi barrio y mi gente yo le brinco primero Cabrones que tranza aquí estoy pa' lo que quieran Y hasta tengo callo de tanto que me la pelan Abranse cabrones, otra vez cayó el gato Con el Chucho Mora vengo representando Quibole carnales, arriba Guanajuato 417, puro vato malandro Abranse cabrones, otra vez cayó el gato Con el Chucho Mora vengo representando Quibole carnales, arriba Guanajuato 417, puro vato malandro Subtitulado por Jnkoil Gracias.